Bailamos, cualquiera es chiquito Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su poquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, su poquita me decía, vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena, su poquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar Rosa María se fue en la playa, se fue en la playa, se fue a bañar Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María subo a la playa, subo a la playa a bañarse fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía a ver que vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía a ver que vamos a gozar Rosa María subo a la playa, subo a la playa a bañarse fue Y cuando estaba sentadita y en la arena, esa boquita me decía, vete, vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena, esa boquita me decía, vete, vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa, mamá Rosa María, vamos a gozarla, mamá Rosa María, vamos a la playa, mamá Rosa María, vamos a gozarla, mamá Rosa María, vamos a gozar Y puro sabor ¡Ey, ey! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, voy a ar Ki